En compañía del gaula militar, familiares del ganadero Juan Felipe Ustaris recibieron sus restos en la morgue de medicina legal en Valledupar. La velación la realizarán en la funeraria Recordar y el sepelio se cumplirá en las próximas horas. Al instituto se acercaron dos familiares acompañados de investigadores judiciales, quienes les recomendaron que no entregaran declaraciones a los medios de comunicación que estaban presentes. El cuerpo lo recibieron a las 6 y 20 de la tarde este viernes y de inmediato fue trasladado de un coche fúnebre hacia la funeraria Recordar, ubicada diagonal a la Glorieta de los Gallos. RPT Noticias conoció que en Bucaramanga fueron realizados cotejos con carta dental, sin embargo no arrojaron resultados concretos. Fue así como la familia se aferró a los laboratorios de ADN en Bogotá y a través de varias gestiones se conocieron los resultados el día de hoy. Pese a que medicina legal informó que al menos en un mes se conocerían los resultados de las pruebas de ADN practicadas al cadáver hallado en la camioneta del ganadero Juan Felipe Ustaris, bastaron cinco días para que el Instituto Forense diera a conocer dichos resultados. Juan Felipe Ustaris era la persona que hallaron muerta, calcinada al interior de la camioneta al sur de Valledupar. Con la cámara de Cristian Sánez, informó para RPT Noticias, Wendy Peralta.